Wion cumple 10 años y lo celebra con tres tabletas nuevas. Hola mi nombre es Héctor y vamos a ver cuál de estas tres tabletas es la mejor para ti. Antes que nada Wion me mandó estas tres tabletas a cambio de dar mis opiniones y observaciones de manera honesta y es de parte de ellos que sale regalando una Wion H420X. Empezando con las características generales, la serie X son tres tabletas digitalizadoras que te sirven para dibujar, hacer su toque de fotografía, animación o modelado tridimensional. En general una tableta gráfica te permite interactuar con tu computadora como lo harías con un lápiz mientras ves un monitor frente a ti. Las tres tabletas comparten la misma fluma y los mismos 8000 niveles de impresión. Una característica muy buena considerando sus precios de $24, $49 y $69 dólares. Mientras que marcas como Wacom y su famosa Intuos apenas tienen la mitad. Diferencias físicas. Si bien las tres tabletas de la serie X tienen el mismo nivel de presión y diseño similar, se diferencian entre sí por algunos detalles como los accesorios que incluyen. Por ejemplo, la H610X y 580X, la grande y la mediana respectivamente, incluyen dentro de su caja una base para descansar tu pluma, que es a la vez una herramienta para remover las puntas y guardarlas como repuesto. Estos dos modelos cuentan con 8 teclas personalizables. A diferencia de la pequeña, la cual su superficie no tiene ningún tipo de tecla, pero que aún así incluye todos los demás accesorios. En el tamaño y en el área de trabajo de las tres tabletas es donde encontraremos la diferencia más clara, pues la H420X es apenas un poco más grande que un teléfono promedio. A pesar del tamaño de la pequeña, su área activa de 10 x 6 cm no está nada mal. Y comparándola con la de la famosa Intuos S es apenas un poco más chica. A su vez, la tableta mediana de la serie X, la H580X, es un poco más grande que la Intuos S, mientras que la grande, la H610X, cuenta con la misma área activa que la Sense Labs mediana, a pesar de ser más compacta. Las tres tabletas tienen una textura un poco particular en su superficie. No recuerdo bien si era la Q320M o la H600 HS64 eran iguales, pero según yo, estas tres tabletas se sienten un poco más rígidas y con una mayor textura. Incluso el sonido que produce un teléfono en el distinto. Recuerda que puedes encontrar los enlaces de compra en la descripción, con los cuales a mi me ayudas a seguir haciendo videos como este, sin que a ti te generen ningún costo extra. Drivers e instalación La primera vez que utilices cualquier tableta de la serie X, debes seguir las instrucciones e instalar los programas que controla la tableta. Es importante que no te saltes de este paso, pues yo no me había dado cuenta que Wion acaba de actualizar sus drivers con una nueva versión. Y cuando conecté la tableta por primera vez, me pareció extraño que no funcionaba. Seguí las instrucciones, volví a instalar los controladores y la verdad quedé muy contento. Yo soy diseñador de profesión y para mi es natural identificar lo que es una buena interfaz, clara, limpia, con buena jerarquía de información y con un énfasis en la intuición del usuario. Si recuerdas mi review de la Sense Labs Medium, recordarás que esto fue lo que más aplaudí de esa tableta, y sigo creyendo que tiene la mejor interfaz de todas. Y me alegra que con esta actualización Wion haya mejorado tanto. De nuevo, no es por odiar los productos de Wacom, pero para ser la marca más famosa, creo que ya se están quedando atrás. Con el software de Wion puedes ajustar la sensibilidad de la pluma y personalizar los atajos, tanto de la pluma como de la tableta grande y mediana. También estas 3 tabletas son compatibles con Android y con las computadoras Chromebook, pero te daré mi opinión en un momento. Experiencia de uso Dibujar y utilizar las 3 tabletas de la serie X de Wion es excelente, al menos en Mac y en Windows. La sensibilidad es buena y tienes un gran control de la presión de la pluma. No hay ningún tipo de lag, parallax o desfase entre el lugar donde colocas tu pluma y el lugar donde aparece el cursor de tu pantalla. Aunque recuerda que esto también depende de la capacidad de tu computadora. Aquí es cuando podrás notar una diferencia al momento de usar las 3 tabletas. Pues dependiendo de tu preferencia te podrá convenir la tableta grande, la pequeña o la mediana. La pequeña honestamente me pareció un poco incómoda al momento de trabajar en pantallas de 15 pulgadas en adelante. Simplemente porque el espacio se siente extraño al tener una tableta tan pequeña. En mi opinión, la H580X funciona mejor si tienes una laptop grande y la 610X si trabajas en un monitor con una computadora de escritorio. La H420X, sin embargo, es súper práctica y portátil. Por lo que si eres de las personas que tienen una laptop pequeña y acostumbras moverte frecuentemente, esta tableta te va a gustar. Pues ni la grande ni la mediana son tan fáciles de transportar. También creo que la tableta pequeña es muy buena para aquellos que no necesariamente van a hacer dibujo y solo quieren una tableta para firmar documentos y tomar notas. Nuevamente, pareciera que no tengo mucho que decir de la diferencia de dibujo en Windows y en Mac, simplemente porque es excelente. Sin embargo, la serie X también es compatible con teléfonos Android y con computadoras que utilicen el sistema operativo de Google, donde la historia es muy distinta. En las Chromebook no hay drivers ni aplicaciones de dibujo que le saquen provecho a los 8000 niveles de presión, ni siquiera la propia aplicación de Wion. Y los programas como Medibank y Sketchbook no detectan los atajos de teclado. Por último, tengo entendido que la versión de Clip Studio para Android funciona muy bien, pero como sabes, Clip Studio es un programa de suscripción en dispositivos móviles y no voy a pagar por algo que es de un solo pago en mi computadora. En general, tanto en los teléfonos Android como en la computadora Chromebook, la tableta tiene una respuesta muy lenta. Supongo que si quieres dibujar en tu teléfono no es mala opción, pero ya que te acostumbras a utilizar aplicaciones como Procreate o Adobe Fresco, la verdad me resulta muy difícil recomendar las aplicaciones de Android. Puntos negativos Ahora no encontré muchos puntos negativos, además de la pobre experiencia en las Chromebook, porque he visto que Wion le ha echado muchas ganas a lo largo de los años por ir mejorando cada vez más. Lo que sí puedo señalar son tres observaciones o consejos rápidos. El primero es que debes reiniciar tu computadora al momento de instalar los nuevos drivers, pues a mí me pasó que había algunos fallos y me pedía constantemente que le diera permiso a la aplicación. En segundo lugar, te recomiendo pedir varias puntas de repuesto al momento de pedir tu tableta. Pues en mi opinión, Wion sigue siendo menos comercial que Wacom y es más difícil conseguir puntas de repuesto. Como la serie X se siente un poco distinta en su superficie, no estoy seguro si estas puntas durarán menos o durarán más a largo plazo. Por último, no creo que el equipo de marketing de Wion vaya a ver este video, pero en caso de que sí lo hagan, creo que los nombres de sus productos pueden mejorar. No es nada fácil estar memorizando números y letras como HS64, H420, H580, H610X, Q320M... Creo que la mayoría de nosotros ubica muy bien sus monitores Canvas y Canvas Pro por la facilidad de su nombre. Es lo mismo por ejemplo que hace Apple con el iPhone, 12, 13, 14 y listo. Conclusión Si has visto mis videos anteriores de la marca Wion, sabrás que me gustan mucho sus productos y creo que dentro de la gama de entrada y gama media son de las mejores opciones que hay dentro de las tabletas de dibujo. La serie X no solamente es una línea muy buen precio, sino que también tiene una mejor sensibilidad en su pluma que la competencia directa. Tienen un nuevo driver que sigue mejorando y las puedes usar en tu teléfono si eso es lo tuyo. Por último, las tabletas de la serie X todavía no están disponibles en Amazon, pero las puedes pedir directamente en los enlaces de la descripción. Tienen una lista de varios países latinos a donde hacen envíos y en mi experiencia todo lo que pedí llegó muy bien y muy rápido. También al ser tienda directa de Wion te sale un poco más barato que los distribuidores locales. Dinámica de regalo Ahora sí, como dije al principio, Wion me mandó una H420X para poder regalar. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal y dejar un comentario si quieres con tu cuenta de Twitter o Instagram para que yo me ponga en contacto contigo. Por último, debes suscribirte también al canal oficial de Wion que dejaré el enlace en la descripción. En unas cuantas semanas, el 27 de junio de 2021 estaré anunciando en un post aquí y en Instagram al ganador de la tableta. Debido a los costos de envío, esta mecánica estará limitada únicamente al territorio de México. Y mucha suerte, esto fue todo de mi parte. Recuerda que puedes encontrar los enlaces de compra en la descripción. Gracias por tu tiempo. Mi nombre es Héctor y seguiremos aquí hablando sobre herramientas para dibujo y para otras áreas creativas. Gracias por ver el video.